músculo risorio el músculo risorio tiene el origen en la fascia de la mejilla lateral nos vamos a encontrar en una fascia que claro no vamos a poder pintar pero no nos imaginamos cómo está ese origen el origen tendría esta disposición bien y la inserción va a estar en la piel del ángulo de la boca estaría en la piel del ángulo de la boca entonces cuál va a ser la función pero tenemos el origen está está aquí atrás en la inserción aquí delante y la dirección la dirección en la cual se va a contraer va a ser hacia atrás por lo tanto que va a hacer desplazar las comisuras va a desplazar las comisuras lateralmente por lo tanto lo que va a proporcionar es una sonrisa horizontal con los labios pegados qué nervio va a enervar este músculo el nervio facial en su rama bucal al igual que la arteria que vasculariza este músculo es la arteria facial y la arteria transversa